Prueba condicional, se da la partida con la velocidad de Xtreme de TV Cable por fuera, Enzo señala el camino, en el segundo lugar viene Olivia María, tercero Máximo, cuarto está Charlie a cinco cuerpos, a cinco y medio Run Road, más atrás Monteroso en el último lugar, Pirlo, empiezan a girar la curva de los 650 metros con Enzo en la delantera, corre con dos cuerpos y me ventaja, Máximo viene en el segundo lugar, tercera Olivia María, tres cuerpos, a cuatro por fuera Charlie, enseguida Monteroso en los últimos lugares Run Road y Pirlo, van a ingresar a tierra derecha, por dentro Enzo, a dos cuerpos Máximo, en el tercer lugar Olivia María, cuarto Charlie, faltan 280, con fuerza por fuera viene Máximo, en el segundo lugar Enzo, por dentro Olivia María, cuarto Charlie, faltan 120 Máximo, en el segundo lugar Enzo, tercero Olivia María, faltan 80 Máximo, adelante dos cuerpos, segundo Olivia María, segundo Olivia María, máximo en su debut, primero, el segundo lugar para Olivia María, luego Enzo junto a Charlie, Monteroso, más atrás Run Road, último Pirlo, y así llegaron.